Número 2 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 Número 3 Número 2 ¡Gracias! 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 Voy a grabar Vamos a ser famosos Pero no se da el golpe Se quedó matado en el golpe ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No, pues si estaba, ¡ganejo! Salir de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡No vale! ¡Gracias! 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 Además, hazte un poquito más para adelante, ¿no? Para que me subas ¡Gracias! 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 ¡Sigan las paredes! ¡Gracias! ¡Está! ¡Se queda a su lado! y el rato y el rato ¿Qué te mueve? Pongo fin a este video Se está acabando la piel